En la sesión sobre historicidad de las comunidades africanas y africano-descendientes, denominadas negras en España, analizaré cómo el Proyecto Nacional de Desafricanización, iniciado hace 400 años, continúa en la actualidad mediante el concepto que denomino de ultra-europeización. Explicaré cómo los poderes públicos han invisibilizado la crucial influencia africana, designada como negra a la historia de España, mediante ejemplos de biografías afro, que contribuirán a mostrar una imagen del pasado del país más acorde con su realidad diversa y multicultural, y no como ha sido narrado. Os invito a participar en el seminario virtual del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia sobre legado de las personas africanas y afrodescendientes en España.